En la anterior crítica de cine hablamos de la película Hambre de Poder la cual obtuvo una calificación de 8.8 ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Mundo déjame en los comentarios si tú llegaste a ver la primera película de Transpotting porque en esta ocasión 20 años después llega la segunda parte así que vamos a comenzar Mundo gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi War Y en esta ocasión hablaremos de la película Transpotting 2 La vida en el abismo 20 años después de la primera historia el grupo de los ya no tan jóvenes amigos que no tenían otra aspiración en la vida salvo drogarse y conseguir dinero sucio se reúnen cuando Mark Renton vuelve a Escocia a enmendar lo que hizo con Daniel Spud Morphy y Simon Sikboy Williamson y el siempre problemático Francis Franco Berdy quien acaba de salir de prisión Dirigida por Danny Boyle es una película británica de drama basada en la novela llamada Porno de Irving Welch y secuela de Transpotting tanto de la novela como de la película La historia nos sitúa 20 años después de lo sucedido en la primera película Ahora Mark Renton regresa a Escocia y visita a sus viejos amigos quienes están muy lastimados por lo sucedido en sus tiempos de juventud debido a las drogas y un robo de dinero Esta película tarda en presentar el objetivo que tiene Al principio solamente vemos la actualidad de los personajes en qué se han convertido, en qué andan metidos, el enojo, la culpa y la depresión en la que están sumidos por lo que te puede costar trabajo conectar con ella Además realmente necesitas conocer la primera cinta para entender mejor a los personajes su historia de amistad y sus relaciones para que llegue a ser más impactante y conmovedora Porque si, esta película no llega al nivel de emoción de la primera en parte porque ya no resulta tan novedosa pero al ir mostrando la historia de cada personaje sus batallas internas, sus sentimientos, te hacen apreciarlos Hay varios momentos en donde se siente esa cercanía y amistad que tienen sus reflexiones, sus sueños, lo cual te llega a pegar dentro del alma Mark busca el camino del bien Sick Boy quiere hacer un negocio fuera de lo legal Spot quiere rehabilitarse para salir de las drogas y Beck D sale de la cárcel para seguir cometiendo crímenes pero ahora busca la ayuda de su hijo además de que tiene un plan de venganza Las actuaciones son muy buenas, por algo te convencen los personajes además no son totalmente serias tiene sus momentos de humor negro bien llevado tenemos al elenco original por lo que participan Ewan McGregor, Ewan Bremner, Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Angela Nery Alcova con la cinematografía vuelven algunos de esos planos holandeses movimientos de cámara que sirven como guiño a la cinta original además de mantener cierta uniformidad entre las dos películas también vemos maravillosos paisajes, una iluminación atractiva el diseño de arte y vestuario de acuerdo a la vida que lleva cada personaje y la evolución por la que van pasando hay trabajo de maquillaje y caracterización para hacer ver a los actores como los personajes que eran en la primera película pero obviamente ya mayores también por ahí hay una cuestión con fluidos vómito y suciedad que provocan la reacción esperada en el espectador Rick Smith es el encargado de la música original también se utilizan canciones de antes y de la primera película que evocan esta nostalgia y funcionan también como guiños entonces tenemos una película que cuesta trabajo al comienzo ya que su falla en ese punto es no tener una dirección clara pero una vez le agarras la onda empiezas a notar ese cariño que los escritores tienen por la primera película y sus personajes por querer verlos evolucionar tanto individualmente como en sus relaciones tiene sus momentos divertidos, emocionantes, conmovedores algunas situaciones poco creíbles y en este caso si tienes que ser fan o conocer bien la primera cinta para comprender mejor toda la dinámica recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película la cual fue Hambre de Poder y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World muchísimas gracias por dejar toda su buena vibra por apoyar estos videos recuerda darle like a la página de Facebook para que puedas ver todas las críticas de las películas a las cuales no les hago un video y muchas gracias mundo por acompañarme en este sueño y con eso llegamos al final del video de esta ocasión yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte darle like al video pasarte por los canales en los cuales participo deja un comentario te recuerdo en las redes sociales está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el Snapchat en todos lados me encuentras como Gandhi World déjame un comentario y dime que te pareció esta película si ya la viste o que esperas de ella si aún no la has visto también comparte tu calificación para así darnos una idea de que tanto le gustó al público y mundo muchísimas gracias por seguir apoyando este canal ya saben que me ayudan mucho si comparten estos videos para que le llegue cada vez a más gente que ama el cine y bueno ya con eso me despido recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World si vi la primera cinta aunque no la tenía tan clara en la mente y siento que se tomó la mejor decisión en cuanto a presentar a los personajes ya adultos sumidos en las consecuencias de sus actos juveniles que tratan de hacer un cambio porque es algo más creíble y natural para una historia que el que hubieran tratado de hacer una copia de la primera película lo cual hubiera sido un descaro comercial me gustó la película por algunos momentos tiene sus fallas pero si creo que es una película más para fans que para atraer a nuevo público así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!